Ahora que me voy te digo ahora que me voy Sé lo que puedo hacer currando y lo que soy Porque ahora que me voy os digo ahora que me voy Sé con quien cuento y quien es un jodido toy Yo soy mi perro, mal vivo en el averno No duermo, describiendo partes de un recuerdo Hip hop sabes que me entrego en alma y cuerpo Alguien te lo hace saber el tiempo Cuanto llevo en esto no sé pero si muero descontento Porque puedo y quiero dime que me impide hacerlo Yo domino el verso fluido como el químico en lamento Al yonki del cuaderno represento, yo conozco el precio Haciéndolo tan duro que presenta lesiones donde más sufre el que dicta Yo voy con el chungo por el puerto fluyendo Consumiendo vida, elaborando letras tengo Confianza plena de quien me conoce ergo ¿Qué crees que voy buscando reconocimiento? Yo solo digo que soñé que haría esto 24 a 7 al micro mi energía vuelco Represento al micro, represento Represento, escrito, represento Represento, hip hop, represento Es algo tan simple como hacerlo Represento al micro, represento Represento, escrito, represento Represento, hip hop, represento Es algo tan simple como hacerlo Da igual a quien represente, yo me represento Cuantos intentaron verme muerto Cuantos creyeron que pisarme era buena idea, puercos Dime ahora quien creyó tu cuento Yo prosigo y suelto, material auténtico En mi tempo surco los mares del pretérito En mi velero el corazón tiene el mérito Y no naufragó pesa el pleito Hey yo Normalmente envuelto en retos Yo me debo a ti, te lo prometo Lejos de egoístas que anteponen su interés a los del resto No me olvidaré de que pretendo Puro sentimiento, el micrófono demuestra Lo escribiendo y no hiriendo No conseguirás nada mintiendo Yo continúo haciendo caso a lo que siento 24 a 7 serio, soy un incendio No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.